Ahora que te vas a ir Yo no sé qué voy a hacer Aunque te olvides de mí Yo por siempre te amaré Fuiste todo para mí Siempre te lo demostré Lo que pude te lo di Lo que no, como pude lo inventé Viviré pensando en ti Aunque llore sin cesar Hasta que mis pobres lágrimas Se confundan con el mar Viviré pensando en ti Tal vez pierda la razón Y tal vez en mi demencia Yo te olvide O me arranque el corazón Música Yo jamás imaginé adorarte tanto así Como loco yo te amé Y ahora tú Y ahora tú te vas a ir Viviré pensando en ti Aunque llore sin cesar Hasta que mis pobres lágrimas Se confundan con el mar Viviré pensando en ti Tal vez pierda la razón Y tal vez en mi demencia Yo te olvide O me arranque el corazón Música 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 Música